¡Papá! ¡Mexicana! ¡Cien mil potentes razones para perdurar! ¡Y llegar más lejos que cualquier otra! ¡Quizá que vio! ¡Desde el nombre de los puntos de CFM! ¡Día a día! ¡Aquresentando el archivo de los sonidos que estremecen tus emociones! ¡Epicentro! ¡Avenida Mariano Otero 3405! ¡Veinticuatro horas de dominio absoluto! ¡La señal líder de... ¡Tomo Medios Radio! ¡Tomo Medios Network! ¡Guadalajara! ¡Y sintonizamos en todo el mundo! ¡Y es la victoria! ¡Presente en el ranking mundial de TuneIn Radio! Ahora es tiempo de informar... ...y los sucesos locales, nacionales e internacionales. Los hechos que le dan la vuelta al mundo... ...en su noticiero TVS... ...análisis de noticias... ...con la señorita licenciada Flores... ...bueno, dejémoslo nomás enseño... ...para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado... ...escucha a Pablo Latapi... ...bueno, pero aquí también... ...noticias de Inves... ...periodismo y anti-amarillismo... ...todo lo que necesita saber y hasta lo que no... ...tráfico... ...deportes... ...clima... ...y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor... ...si es que se despierta... ...es hora de actualizar su conocimiento... ...en Noticias TVS... ...transmisión analógica... ...a su servicio... ...iniciamos... ...Pegaduro... ...el adhesivo más seguro... ...presenta... Señoras y señores, ¿cómo están? Son las 7.59 minutos, ya casi las 8... ...y es el momento perfecto para que usted esté bien informado... ...y todo lo que está sucediendo... ...en la bonita zona metropolitana de Guadalajara... ...hoy nos acompaña en la noticia... ...Edmundo Origa... ...¿cómo estás? Exactamente... ...¿qué dice el señor que está un poquito nervioso? ¡Güey! ¡Oh, cielos! ¿Yo qué voy a hacer? Está sudando como si fuera su primera vez... ...que van a desvirginar a este señor... ¿Por qué no escuchas el pésimo trabajo que hace la licenciada cada mañana? No, pues yo lo hago peor que ella... No, pues lo puedes igualar... Yo creo que es la silla... ...la silla, Héctor, que te está pasando su ansiedad... ...sus vibras... ...sus vibras... ...no, y luego, luego, luego me dice... ...vas a entrar tú primero, güey... ...porque el bebito está... ...andá ocupado... ...andá ocupado... ...yo, oye, ódale... ...y... ...es que luego se... ...está bien, güey, ¿qué tiene? ...tú debes... ...que porque... ...una dependencia se quedó sin ambulancias... ...una dependencia... ...es que ¿sabes qué? ...nos dicen... ...es que fíjate... ...cuenta mucho el cómo te escriban las cosas... ...hasta una coma, ¿no? Hasta una coma... ...dicen... ...choque en tres ambulancias y particular... ...quiso decir el vato entre ambulancias y particular... ...pero ni siquiera pasó eso, güey... ...la ambulancia fue a atender a un motociclista... ...que creo que atropellaron... ...yo dije, no, de tres ambulancias... ...no, pues ya valió... ...y fíjate... ...cómo se hace un... ...méndigo teléfono descompuesto, güey... ...gracias que el bebito fifíu... ...esta sí la trae... ...y este me dice... ...bueno, chocaron... ...ni son tres ambulancias... ...ni es choque de ambulancia con carro particular... ...la ambulancia fue a atender a alguien... ...la persona que nos escribió mal el mensaje... ...es argüendero... ...tampoco le digas argüendero... ...es que va pasando por ahí... ...va escribiendo y se... ...nosotros dijimos, güey... ...tres ambulancias... ...que hacen tres ambulancias del IMSS en el mismo lugar... ...digo, ha llegado a pasar cuando hay este... ...algún desastre... ...camionazos, cosas así... ...a mí me tocó participar en esa... ...en ese convoy de tres ambulancias... ...hasta cuatro... ...otro paramédico... ...no, no, perdón... ...ándale... ...yo no era paramédico, era socorrista... ...este era... ...socorrista... ...¿qué diferencia hay? ...¿qué diferencia hay? ...pues se supone que el paramédico... ...lleva un estudio de como tres años... ...por ahí así, ¿no? ¿Neta? Héctor lo dejó en tres meses... ...tres meses... ...es truncado... ...creo que Héctor Flores dio mordida... ...para que le dieran el certificado... ...oye, tú estuviste... ...entonces en las explosiones del 22 de abril de... ...no, ya no estaba ahí... ...fue antes... ...ahí me tocó... ...una volcadura... ...pero ahí podía ir cualquier persona que supiera... ...primeros auxilios, ¿no? ...pues algunas personas llegaron ahí... ...pero tú no fuiste... ...yo trabajaba aquí... ...hubo muchos voluntarios... ...cuando hubo la explosión... ...yo acababa de pasar... ...venía para acá... ...para la... ...o sea que te pudo haber tocado... ...o sea, iba a pasar... ...yo pasé por... ...ah, no me acuerdo qué calle serán... ...ya estabas aquí en la empresa... ...ya estaba aquí en la empresa... ...yo pasé por ese... ...había dejado a mis hijos... ...y me vine para acá... ...y cuando llegué aquí... ...fue cuando me enteré que había explotado todo... ...22 de abril del 90... ...y qué fue... ...92... ...92... ...por ahí así... ...pero no fuiste ni de voluntario... ...no, no... ...ya trabajaba... ...yo ya había dejado... ...ya era... ...matrimoniado... ...y... ...no, no... ...ya estaba trabajando aquí... ...lo hicimos ir a... ...de voluntario nada más... ...ya... ...ya... ...ya había hecho... ...ya había hecho mi servicio... ...ya había hecho mi servicio... ...qué bueno... ...tenía 18 años... ...17 años... ...cuando entré a la Cruz Roja... ...ay no... ...pues bueno... ...ya se te olvidó todo lo que aprendiste... ...no, todavía no se me olvida... ...no me hubiera quedado... ...o paralizado cuando me caí... ...que... ...como Héctor Flores... ...como el paramédico... ...se quedó viéndome... ...y... ...y no fue ni capaz... ...de darle la mano... ...como contemplando el desastre... ...no... ...y es... ...dijo hasta que no vea que se empieza a convulsionar... ...lo atiendo... ...sí, sí, sí, sí... ...vámonos güey... ...con la información... ...ya estamos en el Facebook... ...métase... ...a... ...Fiesta Mexicana... ...XH Bio... ...no está la perrete... ...ni siquiera nos dejó los efectos... ...nada... ...nada güey... ...así le vale tres kilos... ...lo que salga en vivo... ...así... ...así va a salir... ...y ahí disculpen... ...ahí disculpen... ...es lo que hay... ...es lo que hay... ...este... ...saludos a mi esposa... ...que hoy me quedé a descansar... ...y lo primero que me dijo fue... ...pon tu programa... ...ándale... ...pon tu programa... ...se llama Mariana Juárez... ...ay Mariana... ...no seas tóxica... ...oye dice que el micrófono de Monseñor... ...no se... ...no se oye... ...pues es que no se pega el micrófono... ...parece... ...pero cómo me voy a pegar... ...es que no le habla directo... ...mira... ...hay que hablarle de frente... ...de frente... ...no se... ...es que te volteas y empiezas a hablar acá... ...aquí... ...mira... ...aquí... ...puedes mover el micrófono... ...para ponértelo en la boca... ...papi... ...se te oye la voz como de lado... ...se me oye de lado... ...estás como el mendigo frentón... ...voltea a platicarnos acá... ...y el micrófono... ...acá güey... ...ya llegó... ...ya llegó... ...unos de frente... ...madísimo... ...y que me anda soplando la nuca... ...orale... ...vámonos con la información... ...ya se fue... ...noticias... ...DMS... ...una buena noticia... ...a ver... ...échale... ...bueno... ...échale Lolita... ...industriales piden reforzar matrícula... ...en ingenierías de la UDG... ...a propósito de la aprobación... ...del presupuesto... ...constitucional... ...si no hacen nada... ...líderes del sector... ...sugieren usar... ...los recursos... ...extra para impulsar las carreras... ...que demanda la economía estatal... ...eh... ...luego de que el Congreso... ...el Estado aprobó... ...el presupuesto constitucional... ...para la Universidad de Guadalajara... ...líderes del sector industrial... ...en la entidad... ...pidieron que parte de los recursos... ...extra que recibirá la Casa de Estudios... ...a partir del próximo año... ...se inviertan en aumentar la matrícula... ...en las ingenierías... ...y reforzar el aprendizaje del inglés... ...en todas las carreras... ...Raúl López... ...que es presidente... ...del Centro Empresarial de Jalisco... ...dijo que es necesario... ...que haya jóvenes mejor preparados... ...de manera que atiendan... ...las demandas del sector empresarial... ...tenemos un déficit de puestos de trabajo... ...y es muy positivo... ...que se puedan incrementar las ofertas... ...se están estableciendo en la ciudad... ...muchas empresas por el efecto del... ...Mandela... ...ay, ¿cómo se dice esto? ...Mandela... ...páguenles bien y verán... ...cómo se dice eso, perdón... ...defecto Mandela... ...Near Shorting... ...Near Shorting... ...y de verdad creo que diga así... ...Near Shorting... ...pásaselo a este perro... ...pásaselo... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver, ¿cómo se dice? ...a ver, don perro... ...Ese... ...Near Shorting... ...¿qué dije? ...¿qué dije, güey? ...digo, para evitar... ...tú dijiste Shorting, güey... ...y requiere capacidades técnicas... ...y dominar el inglés... ...y aquí no lo documentó... ...es que ya no ha venido Eva... ...René Nuño está tachando ese... ...Antonio Lancaster... ...esa no trae palomita verde... ...a ver, aquí dice... ...Antonio Lancaster Jones... ...Jones... ...Coordinador Electro de Industrias... ...de Industrias... ...Jalisco... ...¿qué puedes esperar? ...explico... ...con a mí la soledad... ...explicó... ...con el ajuste presupuestario... ...de la Universidad de Guadalacara... ...qué bueno que no me está escuchando mi papá... ...debe incrementar también... ...su cuerpo de profesores... ...y desarrollar más infraestructura... ...sin duda... ...sin duda... ...se le debe prohibir dar las ingenierías... ...pero se deben ver las ingenierías del futuro... ...en electrónica... ...en biotecnología... ...en ciencia de datos... ...en lo que busca el mercado... ...¿qué dijiste? ...entonces con inglés... ...Chupón pensó que tu papá ya no está... ...dice que nos agarráramos las manos... ...y nos concentráramos para ver si nos está... ...así Chupón... ...así Chupón... ...ya nos llevamos Chupón... ...quería iniciar la sesión espiritual... ...ya nos llevamos... ...ya nos llevamos... ...por sentido común... ...no, no... ...por sentido común no... ...pensé que a lo mejor... ...no, no... ...bendito sea Dios... ...todavía tengo mi papá... ...tengo a los dos... ...bendito sea Dios... ...todavía no tengo a los dos... ...anoche pasaron en el Chavo del Ocho... ...en el episodio de los espíritus chocarreros... ...ya no pasan el Chavo del Ocho... ...se pasó del alma... ...la verdad... ...me pasé y me... ...y pido una disculpa... ...y pido una disculpa porque pensé... ...saquen la huica... ...pensé... ...pensé que ya había pasado... ...su lógica indicaba... ...que ya no tenías papá... ...o que mal anda sin lógica... ...Montse, pero puedes... ...no puedes culparme... ...o sea... ...ah, no puedo culparte, güey... ...con esa duda como... ...pensó que ya no tenías papá... ...o sea, pero el favorito de Dios... ...tener su papá hasta los... ...hasta los doscientos años... ...me parece que... ...Dios tiene a sus favoritos... ...y sigues chinflando, ¿verdad? ...tiene a sus favoritos... ...¿qué pasó con el chupón... ...que no fue a morir con el Dios? ¡Ah, yo no fui a morir! ¿Qué pasó ahí, señor? ¿Por qué los castigas de esa manera, Diosito? ¡Papá! Ok, entonces... ...quedamos en que... ...en que sí tienes papá todavía, ¿verdad? Adiós, gracias... ...el que no sé cómo la de Coco... ...papá... ...que tu noticia pasó... ...segundo plano... ...a... 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 ...entendí... ...barras... ...entendí la conexión... ...entendí la conexión... ...tú también le estás entrando... ...no me refería al plano espiritual... ...no... ...Montse, la verdad... ...no fue llevadero... ...ustedes dos sí van a hacer... ...se van a agarrar de las manos, yo creo... ...genuinamente sí llegué a pensar... ...pero no era por llevarme... ...era porque lo pensé, güey... ...es que las... ...las canas, güey... ...es lo que te digo, son lógicas... ...es que si te ves madreado... ...no, ya... ...no, sí, si mi papá se ve más joven que yo... ...ya lo alcancé... ...no lo dudo... ...pero es que tú te metiste hasta el dedo, Montse... ...y tu papá... ...y tu papá vive en la... ...la candona... ...está en la candona... ...ya está, ya está... ...ya está... ...ya está, está en Chiapas... ...en Palenque, Chiapas... ...con los changos... ...con los changos aulladores... ...echando palenques a los changos... ...¿quién fue ese? ...ay, bueno, todavía puede... ...no sé tú... ...y tú qué pedo... ...no, yo no... ...y tú por qué ya no, güey... ...por qué no quiero... ...tu papá viendo tanto chango... ...eh, doña Montse... ...dele una testereada a este... ...una reseteada... ...mire... ...échele saldo... ...un asterisco treinta y tres... ...que todavía tiene la telita el Montse... ...el imen de hombre... ...doña Montse todavía tiene el imen de hombre... ...bueno, van a estar echando carrilla mío... ...vamos a seguir con las notas... ...que es que le rompo al imenazo... ...no, no, no, no... ...el imen de atrás... ...no, no, 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 no... ...desvirgado... ...no, síganle... ...ira, güey, ira, ira... ...no, no, 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 no... ...está bien nervioso, güey... ...como que lo está viendo doña Montse... ...pues está nervioso, güey... ...no, es que no estoy viendo la... ...la transmisión... ...de... ...ahora te la ponemos... ...desvergin... ...cómo se dice, desverginar... ...no, no, 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 no... ...desvirginar... ...desvir... ...desvirgar... ...desvirgar... ...o sea, le quita el signo de virgo... ...se es más práctico... ...bueno, ya va a ver... ...que entre más presupuesto... ...ojalá, Dios quiera... ...mira Montse... ...hasta aquí más o menos... ...no, no manches... ...hasta donde se acaba el yelish... ...no, no, no, no... ...empezan los padrastros... ...oy no, no, no... ...o los cuyellos... ...oy no, no... ...y así se curan los padrastros, de hecho... ...ya ni se curan así... ...mira, veme que humectados tengo los... ...si no se curan, ahí se quedan... ...pero por qué... ...por qué huelen a atún si no es viernes... ...cómo me brillan las uñas... ...no, ya vi... ...pues por atrás no huele a atún... ...no... ...ah, raza... ...andale, güey... ...pues ya que... ...ya dejen de echarme carrilla... ...no es carrilla, güey... ...o sea, de verdad son... ...son buenos deseos y son... ...son consejos disfrazados de cotorreo, güey... ...tú date un reset... ...y vas a ver cómo tira... ...sí, güey... ...se pone pero como brazo de algodón... ...de algodón... ...de algodón... ...as que sí es cierto... ...sí, güey... ...y lo hemos comprobado... ...ah, ya se hicieron ustedes todo eso... ...no, ya se resetearon entre ustedes... ...a mí ya me cargaron el saldo... ...mira, mira que te pongan como Simba en la película... ...de que le levantaban las patitas y le echó... ...y le daban unos lenguetones y le daban... ...eh, nada más que el grosero este... ...güey, déjalo tantito de imaginación, güey... ...de nada más todo lo que de la sarta de tonterías... ...que sí es cierto, güey... ...pero no hay que ser tan explícito... ...o sea, no le ponle pelos... ...doy numas... ...pero si tú... ...ya, cálmate, ya... ...ya, más información... ...le dan cuerda y empieza a soltar toda la... ...lo prosaico, cálmate... ...lo prosaico... ...como Simba, yo soy... ...y dices que yo soy dañado, güey... ...no, este ya sí... ...no, ya lo escuché ya... ...eh, doña Montse, asterisco treinta y tres... ...ahí se le recarga el saldo... ...mira, así como se ría, así le va a hacer... ...ah, ah, ah, ah... ...ah, ah, 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 ah... ...por qué no lo intenté antes... ...de lo que me estaba perdiendo... ...ah, ah, ah, ah... ...setenta años tarde llegó esto... ...nunca es tarde pa' sentir placer... ...mujito... ...ya, ya, ya, déjenlo en paz... ...mira, un George Foreman... ...una reseteada... ...y con eso, güey... ...y por qué George Foreman... ...y el corega... ...pues pa' que te veas más joven todavía... ...y tantito... ...tantito botox... ...me gusta a mí... ...tantito botox... ...no, se ve interesante... ...las arrugas lo hacen ver interesante... ...mi pelo cano me gusta mucho, tú... ...pero le gusta a tu mujer... ...también... ...ok... ...sí... ...dice, sabe, y me volteé a ver... ...sabe... ...yo pienso que sí, no se ha quejado... ...ándale, güey... ...bueno, pues déjenme... ...hay que comprar papel de china... ...para pintarle el pelo... ...déjenme encontrar el renglón donde... ...con agua oxigenada... ...hay que hacerle unos rayitos... ...no manches... ...un matizador de repente... ...no, pues ahí cuando quieran... ...ah... ...estás como Miguel Zaragoza García... ...no quiere cotorrear... ...cotorrear, güey... ...yo estoy cotorreando con ustedes... ...pero ay, ya se pasaron... ...ah, ¿por qué, güey? ...por qué, como... ...cuánto tenemos que cotorrear... ...para que no te ofendas... ...no, nada... ...hasta cierto punto... ...hasta cierto punto, ¿qué? ...¿verdad? ...mejor vámonos con el bebito... ...ya, ya llegó... ...gracias, gracias... ...ya se aguitó la chabela... ...no, la chabela no está aguitada... ...y la otra pobre perra, ¿qué rollo en gana? ...no vino... ...no vino... ...me queda claro que no vino... ...cualquier pretexto es bueno... ...pa no venir... ...no, no vino... ...no sabemos por qué, güey... ...si era la siguiente... ...por culpa de ustedes... ...qué gachos son... ...decuérdate, papi... ...vámonos con el bebito que ya lo tenemos en las calles... ...igual prepara tu siguiente nota... ...eres mi... ...eres mi caramelo... ...tum, tum, 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 tum... ...se la pasa bailando en tanga... ...miki... ...hoy no... ...hoy te vamos a respetar porque no hay efectos... ...eres un naco... ...muy buenos días... ...me da muchísimo gusto saludarlos... ...esta mañana de jueves... ...el 29 de febrero del 2024... ...se siente un vacío bastante exponencial... ...ahí en cabina... ...será por algo... ...es que no vino... ...no vino Héctor... ...se siente a gusto el ambiente... ...entraemos como 80 kilos menos... ...no sentimos ansiedad... ...nos sentimos ligeros... ...compañeros... ...desde muy temprano hemos estado realizando... ...los recorridos policíacos... ...vamos a iniciar con la noticia... ...en donde nos encontramos... ...y que seguramente... ...mucha gente tomará esta carretera... ...estamos instalados... ...platicando con mi querido René... ...él sabe más o menos dónde estamos ahorita instalados... ...por ahí tienes ya algunas imágenes... ...ojalá y se puedan subir a la transmisión... ...¿de dónde estás ahorita o de...? ...de dónde estamos ahorita, sí... ...ah, ok, ok... ...de dónde estamos ahorita... ...para que la gente sepa... ...qué estamos haciendo en este punto... ...y también... ...pues si va a pasar por aquí... ...ah, por mucha... ...mucha precaución... ...estamos en una comunidad... ...que se llama El Molino... ...dentro del municipio... ...de Jocotepec... ...si usted tiene... ... ...si usted viene... ...digamos del kilómetro 40... ...compañeros... ...este kilómetro que se le conoce... ...bastante, bastante... ...si usted viene de acá... ...de Las Cuatas... ...y quiere ir a Los Vampiritos... ...o si quiere ir acá... ...al municipio de Jocotepec... ...se va a topar con este... ...poblado de esta comunidad... ...lamentablemente... ...se reportó en un principio... ...entre civiles armados... ...cuando llegaron... ...las autoridades... ...incluso convois... ...hay aquí convois... ...de la Guardia Nacional... ...de la Secretaría... ...de Jalisco... ...y de la policía... ...del municipio... ...por eso les decía... ...la gente que anda por acá... ...y ve tanta presencia... ...se debe a lo que les vamos... ...a platicar... ...ahorita... ...les decía... ...se haya reportado... ...un enfrentamiento... ...sin embargo... ...cuando llegan las autoridades... ...confirman que se trató... ...de un ataque directo... ...en contra de un hombre... ...de 42 años de edad... ...que manejaba una camioneta... ...aparentemente... ...transporte de personal... ...cuando venía por este punto... ...se le aproxima... ...un sujeto a bordo... ...de una motocicleta... ...le realiza... ...varias detonaciones... ...yo creo que por eso... ...se reportó el enfrentamiento... ...y es que sobre la carpeta asfáltica... ...compañeros... ...hay por lo menos... ...12, 15 casquillos... ...percutidos... ...calibre 9 milímetros... ...hay un cierre parcial... ...de la policía... ...y viene digamos... ...de Jocotepec... ...hacia la zona metropolitana... ...de Guadalajara... ...y evidentemente... ...a los costados... ...está sitiado... ...insisto yo... ...hay un... ...tanto de la Guardia Nacional... ...como de la Policía del Estado... ...o de la Policía del Municipio... ...para que usted... ...lo tome en cuenta... ...les repito... ...es la comunidad... ...de El Molino... ...dentro del municipio de Jocotepec... ...se habló de un principio... ...de un enfrentamiento... ...sin embargo... ...se descarta esta situación... ...todo parece indicar... ...que se trata... ...de un ataque directo... ...en contra de un hombre... ...que manejaba una camioneta... ...de este tipo Urban... ...que transportan personal... ...compañeros... ...más adelante... ...van a ver a ustedes... ...una motocicleta tirada... ...que también está asegurada... ...por parte de los elementos... ...de la Policía del Municipio... ...aparentemente... ...en esta motocicleta... ...iba el gatillero... ...la deja ahí... ...pierde el control... ...y escapa del punto... ...sale... ...lesionado... ...o no... ...no sabemos... ...ya no lo encontraron... ...ya no encontraron... ...a la persona... ...y el conductor de... ...la camioneta de transporte... ...está bien... ...no... ...está bien muerto... ...oy no más... ...oy no más... ...y muerto... ...miguel... ...ya no tienes... ...no tienes respeto... ...confirmado... ...va a ser otra lagrimita... ...que pases canse... ...si ya le tomaste el pulso... ...que pases canse... ...se fue la pantera... ...compañeros... ...digamos... ...es que es la verdad... ...que presentan... ...pactos de bala... ...sobre todo en el rostro... ...no cuando llegaron... ...ya no tenía signos de vida... ...no tienes respeto... ...por la vida humana... ...miguel... ...no más... ...no más compañeros... ...porque aquí están... ...están los familiares... ...miguel... ...¿iba el conductor solo... ...o llevaba personal? ...iba solo... ...solo... ...iba solo... ...esta persona... ...aparentemente apenas iba a iniciar... ...su jornada laboral... ...y pues bueno... ...insisto... ...es habitante de este punto... ...porque ya llegaron los familiares... ...entonces vamos a... ...vamos... ...digo... ...está... ...pues es que sí está... ...está ya fallecido... ...no... ...ah... ...mira que te costaba decirlo así... ...wey... ...perdón por la expresión... ...no no no no... ...pues es que respondió a la pregunta... ...de Polanco... ...se puso en modo metro... ...el Miguel... ...no no no... ...como... ...o sea como el periódico... ...no se sabe cuál fue la causa... ...tampoco... ...todo se trata... ...en un principio... ...y así se maneja mi querido Polanco... ...de un ataque directo... ...no... ...es a todas luces y más... ...porque ves... ...por lo menos 15 casquillos... ...por ahí... ...se ven incluso en los videos... ...aquí en el punto... ...no... ...unos... ...casquillos 9 milímetros... ...oigan... ...más temprano... ...iniciamos... ...les repito... ...con este recorrido policíaco... ...estuvimos presentes... ...en el periférico sur... ...a la altura del poblado de Toluquilla... ...al sur del municipio de San Pedro... ...la que pate... ...taca, taca, taca, taca... ...ah... ...taca, taca, taca, taca... ...de una camioneta... ...que también iba iniciando... ...su jornada laboral... ...y que transportaba plásticos... ...entre pasos... ...bolsas... ...platos... ...de estos que se utilizan... ...en las fiestas... ...aparentemente se queda dormido... ...machoelea... ...como se dice coloquialmente... ...y termina... porque termina volcado. Este accidente, a pesar de que fue por ahí de las 5.30 de la mañana, compañeros, verdaderamente provocó un huecho de botella. La fila, para que se den una idea, llegaba ya casi hasta la carretera Chapala porque fue en ese sentido de carretera Chapala hacia la avenida 8 de Julio, hacia la avenida Colón. Afortunadamente, no resultó lesionado. Tuvieron que realizar varias maniobras para colocar la camioneta sobre sus cuatro ruedas y posteriormente retirarla para evitar más tráfico, que de por sí es mucho, compañeros. Y ahí, de este punto... Oye, ¿ni un vasito rojo te piñaste, mijo? No, justo. ¿Ni una cajita de vasos rojos? Sí, pensé en ustedes, ¿no? Para aquello del síntesis. ¿Y luego qué pasó? Ya después, ya íbamos a otro servicio y ya dije, ay, ¿cómo no me traje una tirita de vasos para mis compañeros? No la malicias, no. Mis vasos rojos, no sé por qué, no nos dura nada. No, 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 no. Te ríes por convivir, güey. Nos esperamos al siguiente accidente, no te apures. No, lo que pasa es que, de verdad, estoy en frente de aquí y los familiares. Ellos deben de entender que estás trabajando. No, pues ahí sí sale gacho, ¿no? Sí, de verdad. Bueno, de ahí nos pasamos a otro accidente que todavía va a estar, seguramente, compañeros, a la gente que anda circulado por ahí, por el nodo de Vallarta y el periférico, sobre todo si vienes por periférico de la Avenida López Mateos y te quieres incorporar a la carretera Nogales, dentro del municipio de Zapopá, te toparás con ese accidente. Se trata de un tráiler que remorcaba una góndola, o mejor dicho, el conductor, iba circulando en este punto, aparentemente, ahí en la curva, y el peso, evidentemente, le ganó y termina volcado sobre su costado izquierdo. En un principio, se pensó que el operador había quedado prensado debido, pues, a la aparatosidad de este siniestro. Sin embargo, cuando llegaron los bomberos, afortunadamente, ya había salido de la unidad. Solo se pusieron a realizar un saneamiento del asfalto porque quedaron varios hidrocarburos ahí, pues, regados, y esto, evidentemente, pues, puede provocar otro percance. Afortunadamente, fue saneado y no hubo personas lesionadas. Insisto, si usted va a circular por ahí, hágalo con mucha precaución porque... ¿Ahí sigue todavía? Ahí sigue y seguirá, ¿eh? Porque tendrán que, pues, colocar la góndola, sobre todo, que es bastante pesada, y aparentemente iba sin carga. Entonces, pues, bueno, nada más tendrán que colocarla sobre sus cuatro ruedas y ya había llegado el otro trato camión para poderla remocar. ¿Cómo es que le ganó el peso si no trae carga, Miki? La simple góndola es pesada. Es de esas que van en los trenes, mi querido René. Sí, sí, sí. Son toneladas de acero. Los, este... ¿Qué pues es una...? ¿El vagón ese? Una plataforma. El vagón, güey. ¿Es un vagón? ¿Cómo se llaman esas cajas? ¿Cómo se llaman? Era vagón. Contenedor, vagón. Un contenedor, es un contenedor. Un contenedor, exactamente, contenedor. Sí, pero que regularmente, pues, llegan en los trenes, ¿no? Sí, sí, sí. ¡En la bestia! En la bestia, efectivamente. No le digas así al chupón. No le digas así, déjalo en paz. Ya se disculpó conmigo. Le tomó tres años vengarse. Pero la venganza es fría. Que, si me permiten mandar unos saluditos a mi querida Carmen Ornelas, Carmencita, que siempre nos escucha de acá de Recursos Humanos. Adelante, saludanos. Siempre que me la encuentro en los pasillos de Televisa, me dice, ay, Miguel, ¿cómo te tratan aquellos? Y le digo, pues... ¿Cómo te tratamos? ¿Te tratamos mal? Que no seas extrañosa, Miguel. No, 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 nos tratan muy bien. Le mando un fuerte abrazo y también a mis amigos de seguridad, de estos que se encargan de colocar seguridad en los faros, en la de esta, en el acumulador, en el cofre, para que no te lo abran. El día de ayer me los encontré saliendo de la casa. Les mando un saludo también a ellos. Que ponen así como laminitas con tornillos. Con candados. Para que les cueste más trabajo a los amantes de lo ajeno. Sí, 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 claro. Oye, dice un vato que quiero pensar que es trailero. Dice, pesan hasta 22 toneladas las góndolas y el trailer juntos sin carga. ¿Ya viste? Ahí está. Pues gracias por el dato, hermano. Gracias. ¿Qué más, Miki? Oye, dice, ¿hay un mensaje? Permanecemos en este punto del ataque en contra de esta persona. De verdad, hay mucha presencia de las autoridades, los tres órdenes de gobierno. Circule con precaución. De por sí es una pendiente. Tú sabrás, mi querido René, que andas muy seguido por estos puntos. Si vienes de allá de Guadalajara, es una pendiente para que tenga mucha precaución. Que ya te van advirtiendo justamente los elementos de la Guardia Nacional. Pero sí, si nota usted la presencia de tantas autoridades, sería después al ataque en contra de esta persona. Pregunta, Monse, que si traen tenis o botas. No, si traen botas. Yo no hice ninguna pregunta. ¿A mí qué? No te creas, Miguel. Me di cuenta de lo que estaba pensando. Oye, Miki. Por eso ya no vamos casi a los vampiritos. Dice, quiero informarles que acaban de cerrar los cuatro carriles de donde inicia González Gallo. Ahí en el Álamo, ahí al parecer un choque o algún tema con un urbano. La patrulla está atravesada y cuatro, y cuatro, y cuatro, los cuatro carriles los acaban de tapar en este momento. Justo antes de donde está la salida hacia Lázaro Cárdenas, a la derecha, como yendo hacia la central nueva. ¿Qué sabemos, papi? Fíjate que no sabemos a punto ni si nada. Es al horario, es al horario. Y dilo así, Miguel, sin miedo. Si no sabes nada, no sabes nada. No es tu obligación y que te pagarán por eso, güey. Está medio raro ese lugar. No nos hemos enterado de alguna situación complicada por aquel punto, pero si nos está informando, agradecemos mucho el informe para que tenga la gente muchas, muchas precauciones. Si llegas a saber algo, ¿nos informas? Por supuesto, les informo. Ya está, Miki, pues ahí cuídate mucho, mijo. Ahí sí podemos, traes unos vampiritos. Órale, pues. Ahí tienes los videos, sobre todo, para la gente que nos está viendo con la transmisión. Ustedes verán que el operativo de seguridad en este punto es bastante robusto y se debe justamente... Ese no vino. Ese no vino. El robusto no vino ahora. ¿Ya para qué? No vino robusto. Adiós, compañeros. Saludos, Miguel. Cuídense mucho, nos traes algo. Nos traes vampiritos. Digo, ¿a nosotros para qué nos arriesgamos? Sí, porque René ni nos invitó el sábado que fue. Ah, puro cuate. Fue puro cuate nada más. Pues te invitaría, pero estamos bien a gusto. Adiós, señores. Adiós. Que trae prisa, Vicky, güey. Y que no trae dinero, que no estés dando lata, que quieres vampiritos, güey. Tienes cosito. Ya tienen terminal, hombre. Ay, bendigo, Vicky. Este... El lugar más vago del estado, los vampiritos de Zayatlan, ¿no? No, yo creo que también los cantaritos, güey. No sé, es que los vampiros no tienen la fama underground de los vampiros, de que es donde la raza lleva a la novia de noche. A la amiga. A la amiga. Te puedes bajar, dizque, al agua. Ay, da, va. Y a la otra cuadra. Sí. Nos desviamos por López Mateos. Yo no quiero un vampiro, yo quiero un vampirazo. Tú, 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 ¿alguna vez en tu vida loca? ¿Has hecho un vampirazo? No. ¿Un payasazo? No. Sí, o sea, acabaste como el guasón. Oye. Prende la luz, prende la luz, me sabe a moneda. No más, este. Ha sentado, me sabe la boca. Sí, 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 sí. Seguimos tomando hierro, güey. No, 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 no. Este es un naco, güey. No, ya, no, no. Pero la neta, nunca hiciste un payasazo. ¿Descendiente de Cuauhtémoc? ¿Nunca hiciste un payasazo? No, güey. No sé ni qué sea eso. O sea, en esos días prohibidos. No, no, no me lo atosiguen con tanta preguntadera. No, no, no. De cosas que él sabe. Es que él tiene una imagen que guardar ante el público que va a... No, no, es que estoy guardando una imagen, no sé a lo que se refieren ustedes. Si es por el caso. Es que imagínate, si aquí viene y cuenta, sí, yo pegué un vampirazo, yo también probé donde no da el sol. Al rato, ¿cómo le dices? Duché como soldado y a veces sufrí enfrente de la gente del... A ver. Ah, no. No, no. Sí, ya, ya, ya entendí, pero no. Ay, yo pensé que cada vez te perdías más. Ay, no. ¿A qué se dedica este señor? Es católico. ¿Yo cómo es y por dónde? La palabra, la palabra de Dios. Yo solamente misionero porque soy misionero de Cristo. Eso solo tiene un modo de hacerse. ¿Qué tiene que ver eso, güey? ¿Qué tiene que ver eso? Es lo que es así de él. ¿Descendiente de Coctel? Los señores que no les gusta expresar su... Su sexualidad. Su sexualidad, por lo general lo usan... A ver, ¿qué es expresar la sexualidad? Disfrutar la sexualidad. Eso es lo que estamos hablando en este podcast llamado Desmorny. Yo solo por donde Dios manda. Jamás usaré el otro... Así es este señor. El otro joyo, jamás. No, no más. Recubre tus muros con Multitex Pegaduro. El mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada. Para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento. Y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro. El adhesivo más seguro. Presentó. Ay, acá en Guadalajara andamos de fiesta. Pero no nada más porque cierto jugador está de vuelta en nuestro equipo. Si no porque City Banamex te está otorgando tres meses sin interés en los primeros 60 días. ¿Y qué crees? La primera anualidad va por su cuenta. Si tú también quieres ganar más, pues cámbiate hoy a City Banamex. Vigencia al 7 de agosto de 2023 al 10 de mayo del 24. Pases en www.citybanamex.com, diagonal la tarjeta. Requisitos de contratación y comisiones en citybanamex.com. Cat promedio 87.0% sin IVA. Calculado al 27 de noviembre del 2023. Vigencia hasta el 27 de mayo del 24. Comisión por anualidad registrada ante Banco de México como comisión por administración a partir del 8 de enero de 2024. Noticias de MNC. Vámonos con la información. ¡Órale güey! Y los que cambian las llantas en la Fórmula 1. ¿Qué es? Mira, mira, mira. Qué bonitos micrófonos. ¿Ya le movió la ecualización o no? ¿No trae? ¿Así? Así está bien. ¿Así? Que no trae ecualización. Estos ya no sé cuál es. Nomás que le cambien. Mira tu esponjita. Ya tú cómo la tienes de mordida. ¿Y cuándo le toca renovarse a estos de acá? Fíjate así. En breve, no como Paquito. En breve. Estos son de mi alegría todavía. ¡Vámonos, órale güey! Noticias de MNC. Noticias de MNC. Retrasan posibilidad de diálisis en enfermos renales con nuevos fármacos. ¡Nombre! ¡Nombre! Estamos viviendo el mejor momento de la atención nefróloga, dijo el jefe de servicio de nefrología de adultos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El doctor Jonathan Samuel Chávez Íñiguez, al hablar de los avances médicos en la materia. El especialista detalló... El especialista detalló... Se me cayó la dentadura. ¡Ay, el corega! Se han desarrollado unos fármacos que demostraron cambiar la trayectoria de pacientes de diagnóstico tempranos en enfermedad renal. Tranquilo, tranquilo, bebé. Tranquilo, tranquilo. No, es que me ponen... Me pusieron de nervios con todos los comentarios. Yo sé que traes en tu mente esas escenas. No, estés dando plata. Porque nunca las has probado. Porque sí las has probado. Pero relájate. Si te acordaste de algo, relájate. No me he acordado de nada. ¿Y por qué pasa saliva? Oye, me está agasajando acá, moviendo... Lo anterior relevante en Jalisco, ya que si bien se estima que en el mundo el once por ciento de la población tiene enfermedad renal crónica en municipios como... ¡Renalgón! ¡Oh, no, mal! Esa es la enfermedad renal. Estás igual que el de enfrente, tú. Esa no es enfermedad. ¡Nada, mal! A veces sí. Esa es virtud. Hoy, hoy el otro. Tengo una enfermedad renal. ¡Renalgón! Mándale saludos a Gabriel, que es escolta. ¿Escolta? O larga. O larga. Saludos a Gabriel. Si te digo que es 40, no vas a saber. Pero escolta de quién. Saludos, bueno, no digas nada. Es un secreto. Saludos a Gabriel. Ni que mira, mejor que ni te diga, güey. Mejor que ni te diga. Esto es lo más. No, muere. Cualquier cosa se llama, monseñor. Yo que he dicho nada. Una camioneta sierra o tacoma que quieran que les bendiga. Gabriel, que... Saludos nada más, ya. Que a quién andas cuidando. Este señor anda bien preocupado, ¿eh? Anda bien preguntó. No queremos saber. Ya no. Ya no, ya no quiero saber nada. Saludos, Gabriel. Mándaselo al WhatsApp. Que quiere un rol en la cajuela con un cobijón. Pero saludos a tu patrón. Oye, este día no. Hoy no fue mi día aquí con ustedes. Médico de verdad. Chismoso. Ándale. ¿Qué más? Mira, mira. Mira nada más. ¿Cómo me tienen? Pues tú. Ese es el parking san, güey. Mira. No puede ser. Bueno, y... Ah, lo anterior es relevante en Jalisco, ya que si bien se estima que en el mundo el once por ciento de la población tiene enfermedad renal crónica, en municipios como Poncinplan, la enfermedad está en el veinte por ciento de la población y más de cuarenta por ciento en los niños de esta zona. Yo creo que es el agua. Pues es lo que dicen que es el agua. Hemos visto el nacimiento del mejor medicamento en la historia de nefrología que, por decirlo de manera coloquial, reduce el exceso de trabajo del riñón, reduce la albuminuría. Sí se puede, sí se puede. Es un puente. Venga, papi, venga. Nunca había visto esa palabra. Dale, dale, dale. Albuminuría, albuminuría. Ingeniero. Y retrasa la población. Ayúdenme, ayúdenme. 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 Son farmacos que están distribuidos en el... Mamá, mamá. Mamá, mamá. Prácticamente cualquier farmacia en el IMSS, Secretaría de Salud o Insabi. Sí, y cada vez son más consumidos, detalló el doctor Jonathan Samuel Chávez. Pues bueno, son buenas noticias para los que sufren del riñón y hay nuevos fármacos. Qué bueno, nos da mucho gusto la verdad. Es buena noticia. Oye, tú. Y eso de los niños está muy delicado, que haya tanto niño con ese problema. Mándale saludos al Nemo, nos está escuchando el Nemo, así dile Nemo. Saludos Nemo, un abrazo. No preguntes qué haces. No preguntes qué haces. No me digas qué haces. Ni a quién cuida. Ni a quién cuida. Ni preguntes si usa botas o con ver. Disculpe, señor, usted tiene un corrido. Nada, saludos a mi Nemo que hace videos musicales. Es director o creativo. Qué padre, qué padre. Camarógrafo. Es creativo. Todo hace. Amigo de Cervando ZL, el de los... En esas épocas se necesita mucha creatividad, ¿verdad? Como aquí. Hay mucha creatividad. Solo falta apoyarla. Dice doña Monsi, ¿cuándo la vas a usar conmigo? Esa creatividad. Sí, ponte creativo, Monsi. Güey, no todo la vida es llevarla a cenar tacos allá. ¿A dónde vas? ¿A dónde sea? En Fonavila Soledad, güey. A checar la olla de los tamales, a ver qué queda. Hoy no más. A las morusas. Bueno, ya vámonos a la información deportiva. Mientras nos acomodan aquí los micrófonos. Mundo de Ules. Un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presenta... Bien cuadrado, güey, ¿eh? No, yo no sé nada de eso. Está Ponte los audífonos, güey. Está bien, Frentón. El chupón Ke les cabe toda la vena en la frente. Está bien, Frentón, 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 Frentón. Está bien, Frentón, 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 Frentón. Está bien, Frentón. Mérdigo Pelón. Que le cabe toda la vena en la frente. Buenos días. Por alguna circunstancia, antes de ponerse los audífonos, cantaba mejor. Es que, ¿por qué no se ponen los audífonos este señor? No lo sé. Pero oigan, hoy en la sección de se metió hasta el dedo, pues la patrocina el señor Paul Pogba, este futbolista francés que milita o militaba en la liga de Italia porque hoy amanecimos con la noticia de que será suspendido por doping por los próximos cuatro años. Paul Pogba, este futbolista, pues muy muy notorio, el fútbol mundial, ¿no? Que en algún punto llegó a ser de los mejores del planeta, pues ahora ya se perderán estos próximos cuatro años debido a que salió positivo en un test antidopaje por testosterona, o sea, ni siquiera fue algo divertido para el señor, ¿no? Fue testosterona y cuatro años para afuera. Por juntarse con el Carmona. Exacto, por juntarse con Carmona y. Esa ¿para qué la usan, hermano? Para ponerse mamey y eso. La verdad, como diría Miguel Zaragoza García. Es músculo. No tengo la menor idea, pero me parece al ser la la hormona que pues es la la de los hombres, ¿no? Masculina. La masculina, pues me imagino que. Hoy, Montse, de volada, hermano, no, eh. ¿Qué, qué, qué? Yo que me rompe el lugar. Para potenciar ciertas características. Tosterona. Métete testosterona. Sí. Pero ¿por dónde dice? Por donde no rompa la tela. Bueno, métete. La tela, la malla, güey. Sí. Testosterona, pero directo del envase. No manches, oye. La venden unos envases de cuero. Es el tema con Paul Pogba, pero también insólito. Dios bendígala con Cacá por habernos dado tanto. ¿Por qué? Porque después de que Costa Rica y Puerto Rico empataran tanto en goles, como en puntos, como en tarjetas y todo en la Copa Oro, pues tuvieron que echarse un volado para ver quién clasificaba los cuartos de final de la Copa Oro femenil. No fue un volado como tal. Metieron ahí los papelitos a la tómbola y sacaron al ganador, que en este caso fue Costa Rica. Así que imagínense esto, ¿no? Tú haces tu labor dentro de la cancha para poder avanzar la siguiente ronda y todo termina definiéndose por el azar. Digo, está establecido en los reglamentos que si empatas en todos los criterios de desempate, pues tiene que suceder esto, pero pues no deja de ser un tanto o un mucho criticable. Quizá un partido entre ambas elecciones habría estado mejor, ¿no? Sí. Unos penales de perdida, algo más algo más deportivo. Pero bueno, dejando de lado esa pues polémica, México ya tiene rival para los cuartos de final, se va a medir en contra de Paraguay el próximo tres de marzo, los otros cruces son por supuesto Brasil en contra de la Argentina, habrá clásico de Conmebol en la Copa Oro, es Colombia en contra de Estados Unidos y Costa Rica en contra de Canadá. Los cruces de la siguiente fase y hoy también conoceremos muchachos al rival del Vasco Aguirre del Mallorca en el lo que será la final de la Copa del Rey allá en España porque hoy hoy van a jugar el Atlético de Bilbao en contra del Atlético de Madrid allá en la cancha de San Mamés para definir quién avanza a la final por el título. ¿Qué es la información deportiva? Hoy una pregunta una pregunta. Adelante. La selección mexicana femenil, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Contra quién va a jugar? Lo acababa de decir. No, es que no escuché por estar viendo. No, 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 no. ¿Se la repites? Sí, va a jugar contra Paraguay el tres de marzo. Ah, ok, gracias, 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 gracias. Con la atención. Con la atención. Dios. Este, dice, Monse, dice, Monse salúdame al patitas de molcajete por enano y también tiene la cara. Ahí le va, ahí le va. Mira, sigue, sigue ardilla. No, ahí dice que te salude. Sigue ardilla mi tío, pero bueno, oye también. Oh, que la cansa. Saludos a Rocío Alcázar que nos pide saludos para Víctor, para Víctor Santoyo, que es, que es su lonche, así dice, es mi lonche. Ah, sí, se lo anda comiendo. Es su lonche, y es el lonche, y es el lonchezote con pelos, viste. Esa torta. Esa torta. No, ya, chupón. Un saludo para él. Bueno, ya está, gracias Méndigo Frento aquí por la información deportiva. Lamentable tu situación. Bueno. Está interesante, es buen comentarista. Es correcto. Saludos aquí al patito de que. Víctor. De molcajete. De molcajete, güey, eh. Así dijeron, yo no soy diciendo. Y que no nada más las patas, güey. No, no, eso no. Ah. No, tampoco, no, no, ¿cómo crees? No, pero Montse fue el que lo no dio. ¿Cómo crees, chaparro? Chaparrón. Sí, sí. Chaparrón, chaparrón, yo te respeto, chaparrón. Te creo capaz. No, no, no. Capaz de todo, Montse. No, no, chaparrón. Ya te he conocido lo suficiente. Chaparrón. A ver, alelu. Para no creerlo. Alelu. Alelu. Es que cuando le traen a la tacha, güey, no, ya no hay cómo controlar este señor. No, y no has visto cuando le traen al briagra. Oye. Ay, no toma briagra. Monseñor, le puedes mandar un saludo a Gabriel Abarca, por favor, que celebró su cumpleaños esta semana. Saludos. Ah, felicidades, Gabriel Abarca. Un abrazo. Saludos. Dale like. Muchos días de esto. O qué quieren que les diga un. Te mando un beso, pues. Mándaselo. Ya. Ya. Ah. Esos son hombres, no como Miguel. Bueno, vamos a felicitar a todos los cumpleaños hoy en su día. Y felicito a mi jefita también, a mi mamá que anda cumpliendo años el día de hoy. Ahí anda, ahí a mamá, mamá. No, fíjate que la señora muy amable y este. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que dio a luz a este género? No, no, no. Yo sí soy amable contigo, no, pero sí soy amable, güey. Quiero que sepas, quiero que sepas que se parece mucho a su mamá, él, eh. Claro. Físicamente. No estés ofendiendo a la señora, güey. No la no era, de veras. Guapos, güey, somos guapos. Lástima que no podamos decir lo mismo de. Una señora blanca, muy atenta. Una señora. ¿Y si no es que la señora tiene las piernas muy delgadas? No, mamá. No hagas caso. ¿Ves, güey? ¿Ves cómo uno no puede platicar con gente? Jardines de la panza? Jardines de tonalá. ¡Eaah! Jardines de la panza. Ándale, ándale. Te deseamos. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Me la cambias toda! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¿Cómo se llama tu mamá? Doña Rana. Doña Rana. Eh, doña Rana. Elsa se llama Elsa. Señora Elsa, felicidades y que cumpla muchos más. Claro, orgullosa. Orgullosamente de su hijo. Yo soy el orgullo de la familia, mamá. Su bebito. Uy, cómo estarán los peores. Botanas en manos Castillo sigue creciendo. Estamos en avenida Paseo de la Arboleda, casi esquina con Mariano Otero, en la colonia residencial del bosque. Contamos con amplio estacionamiento. Te esperamos con el mismo sabor, la misma frescura y la misma calidad que ya conoces. Botanas hermanos Castillo. ¿Ya estás listo para irte al otro mundo? Pues vente a Mundo de Ules, que es un mundo de opciones en Ules para tu auto, taller, camión e industria. Bandas, mangueras, soportes, Ules, gomas y empaques para todas las marcas y modelos con precios de otro mundo. Visita mundodehules.com por si los Ules, Mundo de Ules. Mundo de Ules, un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentaron. Se activó la chavalada tour dos mil veinticuatro. Está llegando a Guadalajara, justamente en sede stage. Nada más y nada menos que el fantasma. Y no viene solo, viene junto con Nelson Fernández y ellos dos estarán juntos en el chavalada tour dos mil veinticuatro. No te puedes perder este evento el próximo ocho de marzo en sede stage. Avenida López Mateo sur noventa veinte a a partir de las diez de la noche para que cantes, para que bailes y disfrutes de la música de el fantasma. Punto con Nelson Fernández. Boletos a la venta ya en triple w punto boleto móvil punto com. Y como nosotros en fiesta mexicana, queremos que estés ahí este próximo ocho de marzo. Tenemos tu par de boletos, así que pídanlos a través de nuestro whatsapp treinta tres treinta y dos cero 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 ochenta. El fantasma. Ahí está. El fantasma. Ya estamos recibiendo mensajes, nombre completo, y díganos a quién quiere ir a ver y a dónde para que pueda participar por estos boletos. Nada más. René trae los pases y monta los boletos. Oye, dice una persona que no trae nombre, dice a mí, Diego me parece muy atractivo. Por supuesto, por supuesto. Me parece una persona. Siempre hay un roto pa' un descocinar. ¿Cuál, Diego? Una persona de gustos exquisitos. Diego, pues este güey, Diego Reo. ¿Te llamas, te llamas Diego, acaso? ¿Cómo vamos a traer el clima, tío? Según esto, estamos a nueve grados centígrados. Me parece que la sensación térmica debe ser. De mucho más. Un poco más, más elevada. Sin embargo, estamos a nueve grados centígrados. Hoy será un día soleado con algunos espasmos nublosos por ahí. Y la máxima. Dice dieciséis, güey. La máxima. ¿Nueve? Acá dice dieciséis. O sea, actualizo y sigue en en nueve. Bueno, entonces. Entonces, este. La verdad, se siente calor. Algunas nubecillas por ahí en el horizonte, pero no, nada, nada para preocuparse. Muy bien. Calor, calor. A lavar hoy. Ahora sí, a salirse al balcón, Montse. Salí al balcón. Al solcito. Al solcito. Ya en la mañana sí estaba fresco, sí. Sí. Sí sentí frío. A tu edad, sí, ya cualquier. Sí, ya, ya. Cuando iba saliendo del asilo, apenas podía correr. Ya cualquier viento es pulmonía, Montse. Sí, sí, la verdad, sí. Ávanos, órale. La palabra bonita del día. Palabras bonitas. Buenos días, amigos del The Morning. En esta hermosa mañana quiero dejarles de, del profeta Jeremías, estas palabras que dice así. Jeremías. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En años de sequía no se marchitarán y dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor. Sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Amigos del The Morning, en esta hermosa mañana aquí les dejo estas palabras para meditarlas. Déjeme Señor con tu espíritu. ¿Por los hijos de quién? Déjeme Señor con tu espíritu. ¿Hijos de quién? ¿Una gente de quién? Del Señor Jesucristo. Del Señor con tu espíritu. Ay, no más. Protéjeme, protéjeme Señor. Ay, mendigo, moncito. Ni esa alabanza puedes cantar bien. El fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cachado! Y déjame sentir el fuego de tu amor. No, fue como imperia aquí con usted. Aquí en mi corazón, Señor. Ay, sí las tuviste cajeteando mucho, la verdad. Déjalo que no vengo, yo creo. No, aquí te esperamos. ¿Por qué vienes todo nervioso? ¿Te dieron esto? Es que cuando dijiste, vas a entrar tú en lugar de. ¿Y qué, güey? De mi. Del reporterazo. Pero pues es lo mismo. Es lo mismo. O sea, el orden de los factores no altera. No, a mí sí me altera. Son los mismos datos. Trae la misma info. No, no, no trae nada. Si no, trae nada. Ay, no, mendigo, doncito. Bueno. Gracias. No haces nada. Ya está, ya vámonos. Saludos. Comparta la transmisión que tenemos ahí en Fiesta Mexicana. Aquí se ha hecho vivo. Este fue su noticiero de M&S. Ahí nos vemos. Con mi precio.